Oigan, en la súplica de toda esta gente, de esta familia, de esta área de Patún, en Chazán Bajo, aquí nos encontramos en dos sectores de situaciones críticas y necesarias para que ustedes nos ayuden un poco, como lo que Dios les pone en la mano y en su corazón. Aquí estamos también, y aquí pueden ver, hay más habitaciones que están desfajadas, despegadas. Aquí está nuestro cuarto, nosotros que estuvimos, estuvimos las 24 horas, pero aquí como nuestra situación, ustedes ven, todos nuestros cuartos están despegados, bajados, y por la voluntad de Dios y ustedes mía, ahí todos están así. Todas las paredes se están despegando.